Tras el sismo registrado durante la madrugada de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cerca de las 2 de la mañana, informó a través de sus redes sociales que se encontraba atendiendo el tema, recibiendo información de Protección Civil Nacional. En este tenor, el presidente de la República se contactó con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De nuevo, el sismo como a la 1.20 de la mañana, una réplica, nos reportan 6.5, ya salió la información de Claudia Sheinbaum, de que no hay en la ciudad daños, se están comunicando ahora conmigo. Sí, bueno, Laura, 6.9 de magnitud. Guelcomán también, sí. Sí, en Michoacán tienes reporte de daños nada más que se sintió fuerte, ¿verdad? También, el mandatario se contactó con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Muy bien, general, ya son las 2, 2 con 10, y no hay reporte de daños, ¿no? Pero ya están patrullando para tener información completa. Muy bien, muchas gracias, general. Cualquier cosa estamos pendientes. Como se recordará, el sismo tuvo una intensidad de 6.9 de magnitud, con un epicentro de 82 kilómetros al sur de Guelcomán y con una profundidad de 12 kilómetros. Reporto para 90 grados, Bertín González.